Andalucía Massment es el encuentro más importante de directivos empresarios de Andalucía. En el Palacio de Congresos y Exposiciones de Málaga se ha celebrado este encuentro que reúne a más de 300 empresarios de nuestra región. Son los directivos de esas empresas que marcan la salud económica de Andalucía y en este marco se han entregado los premios a las tres empresas más importantes de Andalucía. En el marco de la responsabilidad social corporativa ha sido premiada la sevillana Hidralia. Elegida entre las más de 250 candidatas, Hidralia ha conquistado la cúspide de la responsabilidad social corporativa y es que en la empresa dedicada a la gestión del agua potable lo importante no son solo las cuentas. Aquí el corazón también tiene mucho que ver. Por eso Andalucía Management ha reconocido su labor. Por lo ha hecho en el marco de un encuentro que ha reunido en Málaga algunos de los empresarios más relevantes del país. La receta de Hidralia pasa por aplicar unos principios éticos muy claros a su gestión diaria. Desde Hidralia consideramos que es fundamental incorporar la vertiente, digamos la componente ética y la componente social en la toma de decisiones de toda la compañía y así lo estamos haciendo. Estamos trabajando muchísimo en acciones de voluntariado, afianzando las relaciones con el tercer sector, organizaciones no gubernamentales. Tenemos una apuesta decidida por la divulgación de los más jóvenes respecto de la necesidad de preservación del recurso y quizá por resumir en un gran objetivo que hemos cumplido a lo largo del año 2017 es asegurarnos que entre los más de un millón y medio de clientes a los que servimos en Andalucía ninguno de nuestros clientes se le corte el agua y tiene ningún corte de suministro por impago. Ya lo han oído ningún cliente de Hidralia, se verán la necesidad de tener que vivir sin agua y es que la compañía es muy consciente de la situación por la que pasan muchas familias, algo que para ellos es fundamental. El concepto que Hidralia tiene de la responsabilidad social corporativa es muy amplio, se utiliza de un modo transversal. Se trata de que todos y cada uno de sus trabajadores, desde el primero al último, tengan que cumplir con los 10 principios básicos que rige la compañía. Compuesta por 10 principios básicos, focalizados sobre todo en el bienestar social y en el entorno. La clave de Hidralia ha sido ser capaces de trasladar esos 10 principios de una política, que son un papel colgado en una pared, a la realidad, a los trabajadores. Entonces hemos conseguido trasladárselo tanto a la cabeza como al corazón de cada uno de nuestros empleados, con lo cual a la hora de tomar cualquier tipo de decisión en la empresa, ya sea el director general o ya sea el último de nuestros trabajadores, siempre tenemos en cuenta no solamente aspectos económicos, sino también sociales y ambientales. Colaboración con asociaciones y ONGs que trabajan sobre los terrenos más desfavorecidos, implicación en aquellos municipios en los que está presente, proyectos de acción social con la juventud, acciones para promover la educación medioambiental. Son solo algunas de las más de 90 iniciativas relacionadas con la responsabilidad social corporativa que Hidralia ha puesto en marcha solo en este 2017. La innovación social es clave a la hora de tratar de contribuir a mejorar la calidad de vida, tanto de nuestros propios empleados como de nuestros clientes y del ciudadano finalmente. Proyectos, infinidad, hemos hecho más de 91 proyectos a lo largo de este año. Por destacar alguno, pues tenemos convenios con UNICEF para ayudarles a promocionar sus campañas de ayuda a la infancia, con Cruz Roja, por ejemplo, también tenemos un convenio ya de hace varios años colaborando en comedores sociales, en inserción laboral a personas con discapacidad. También, por ejemplo, con la Fundación Andrés Olivares, trabajan con niños con cáncer. Y, bueno, por destacar uno más, a lo mejor, con la Asociación de Autismo de Cádiz, también tenemos una estrecha relación. Hidralia ha aprendido de su pasado, tiene presente y seguro que logura un gran futuro, un futuro que ya escribe la compañía en la búsqueda de la innovación. Hemos hecho una apuesta por la transformación digital, estamos realmente implicando innovación tecnológica, tenemos, estamos en los más altos estándares de rendimiento en red, por ejemplo, de tal forma que aseguramos que cada litro de agua que entra en red es un litro de agua que llega y no se pierde nada en el camino. Pero, como digo, esta vertiente técnica no tendría sentido si no la complementamos con la vertiente ética y social. En este encuentro fueron reconocidas otras dos empresas, Genera dedicada al diseño de videojuegos y Chimenez dedicada a la iluminación decorativa. ¡Gracias!